¿Qué es la mesa de trabajo en la que se podía crear? El Partido Socialista Izquierda Unida fue concreto, conciso, inequívoco en su escrito diciendo que solamente consideraban oportunas las mesas de trabajo relacionadas con el Círculo de las Artes y la Tecnología, el CAT y las mesas de trabajo relativa al empleo. El Partido Popular rechazaba las otras tres mesas de trabajo propuestas por el Partido Popular que eran el arreglo de calles y aceras, los autobuses urbanos y los presupuestos del año 2014, pero de forma clara e inequívoca. El Partido Popular presentó en el día de ayer un escrito en el cual no acepta las mesas del PSOE Izquierda Unida, como ustedes han manifestado hoy en algunos periódicos y medios de comunicación, o como ha dicho el portavoz seguramente a ustedes, sino que lo que hace es decir, nosotros aceptamos esas mesas para realizar una lista de aquellas cosas que son necesarias en Segovia y llevarlas a pleno. No, 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 vamos a ver. Y por tanto estoy esperando a que el señor portavoz del Partido Popular me conteste si efectivamente las mesas de trabajo se hacen con condiciones o sin condiciones, como se van a montar las otras dos. Es decir, que no hay que montar mesas de trabajo para que el Partido Popular pueda aportar, si es que tiene algo que aportar, a todas las concejalías de este ayuntamiento. Y por tanto yo veo en todos estos escritos que mandan los medios de comunicación, única y exclusivamente un interés mediático. Todos los días, todas las semanas, todos los meses sacamos miles de acuerdos. Y ellos pueden mejorar el que quieran, adherirse al que quieran y votar a favor del que quieran. En este caso han cambiado la estrategia y después de la última salida de tono, con esa salida del pleno del Ayuntamiento de Segovia, ya tenían la imagen totalmente deteriorada del Partido Popular y tenían que dar un cambio de imagen. Y en estos 15 días del mes o 20 días, pues lo que han hecho ha sido intentar lavar esa imagen. ¡Gracias!